Un gato catona era la jefa, que la conoce o lo sabía. Nosotras fuimos de costumbres prehistóricas, de leer junto al fuego el arrabal y la vanguardia, los textos sagrados y las fisuras, eruditas hasta la arcada, sabiondas, repelentes hasta la médula. Bueno, pues nada, estamos aquí en Teleca con nuestro amigo Juanma Sayalonga, que ha venido de Sevilla unos días para pasar aquí el tiempo en Madrid. Y justo ayer estuvimos disfrutando del homenaje que se hizo a una legosía a Gata Catana por parte de un montón de amigos artistas que estuvieron versionando sus temas. Así que bueno, quería preguntarte para empezar, ¿qué te parece el concierto y todo lo bien que nos lo pasamos? Bueno, porque me va a parecer genial, un choque de emociones y de... muy emotivo, ¿no? Y bueno, ya que me he enterado de que eras amigo tuyo de tanto tiempo, pues te quería preguntar que cómo la conociste y que os juntó el rap. Bueno, pues yo a Gata Catana la conozco del Messenger, de hace la tira de años. De cuando el Messenger, sí. Ya los años se van notando. De cuando empezaban los ordenadores. Claro, sí, y de los chats, de los foros, y no sé, realmente no sé muy bien en qué... Si fue un foro, fue un chat, fue a través de alguien, no sé, pero fue por el Messenger. Sí, sí. Y ella todavía ni rapeaba, ni nada. Claro, porque igual hace de esto ya 10 años, ojo, espérate, el Messenger, yo me lo estoy imaginando como en el 2002. Y más, claro. Por ahí, cuando empezaba todo esto, yo creo que tendría yo 14 años, o sea que... Sí, sí. Hace ya. Pues eso, ¿no? Entonces, ella viene a Sevilla a un festival, ya la conozco en persona, voy yo a Córdoba también, tenemos amigos en común, ya conocemos a varia gente en común, y ahí nace pues un vínculo. Luego, yo me fui a estudiar a Granada, estuve un año y medio en Granada, haciendo cámaras por producción, y coincidimos en que ella también estaba estudiando allí en Granada. Y fueron más o menos las fechas las que más coincidí yo con ella. Yo llevaba sin... Tampoco tenía mucha relación con ella a diario, de vernos todos los días... De estudiantes, así. Y tal, si no... O sea, pero hablábamos y teníamos un contacto, siempre teníamos un contacto ahí y... Yo... Estoy aquí rodeada de talento, yo no tengo ninguno. Voy a leer lo que pueda o como pueda. Pero París es mucho talento. ¡Olé, olé! Nosotras éramos los idus de marzo, la conjura, la disidencia. La disidencia siempre, fuera cual fuera el autor o el imperio. Nosotras éramos un blanco perfecto. La plebe enardecida pedía crucificados, y ahí nosotras veníamos a dárselos con los brazos abiertos. Alguien tenía que profanar toda esa mierda. ¿Cómo van a ser los plazos del documental? Pues una vez que se finalice lo que es la campaña de crowdfunding, esperemos que con éxito, ¿vale? Sería el 25 de marzo. Pues a partir del 5 de abril, en adelante, pues todo ese mes, sería la fecha en la que los mecenas van a recibir las recompensas físicas, ¿vale? Y nosotros tenemos estipulado que acabemos el documental sobre septiembre. Pero la fecha puede variar en unas semanas arriba, semanas abajo, porque estos proyectos, pues, nunca saben los imprevistos que pueden haber, ¿no? Claro. Y, nada, nuestra idea es que la vida de este proyecto sea la más extensa posible, que para eso se hace y con esa finalidad con la que nace, entonces se empezará el circuito de festivales, ¿vale? Y una vez que agotemos el circuito de festivales, pues ya podremos estrenarlo en salas comerciales o en proyecciones públicas y tal. Muy bien. Pues, nada, encantada de conocerte y de que estéis haciendo este trabajazo. Bueno, encantada a ti y a Teleca, porque, como ya sabéis, Gata Katana en Vallecca era... Es muy querida. Era muy querida. Claro que sí. Muy bien. Un placer. Muy guerrillera. Venga. Gracias, compañero. Y en medio de todo esto me dices que te vas y te vas y me dejas aquí con los planos sin acabar, con los apuntes de filósofos que dicen cosas de esas que te gustan y la palabra en la boca. Eso es lo de menos. Lo demás es cargar yo sola con todas estas dudas existenciales, tripipoéticas, estrafalarias, y escucharte contradecirme y aconsejarme por donde quiera que vaya, como una voz en off, como un fantasma. Dos locas siempre son menos locura que una sola loca. Dos locas es algo más normal. Pero una loca sola vaciando la copa y esputando los restos, escuchando voces y clamando al cielo, leyendo a Deleuze sin que tú me lo expliques y mentándote por ahí como una aparición, eso sí que no. Eso es algo que jamás se perdonará. Quien quiera participar y colaborar en el crowdfunding, ayudar a hacer lo posible, pues puede entrar en Verkami y ver el proyecto Eterna en Verkami. Y hay muchas opciones, desde 5 euros hasta 1.500, por si quieres ser coproductor de la película. Así que yo te animo a que participes. ¡Vale! 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 ¿Dónde te tengo de acostumbrado? Y aunque la leyenda del tiempo Y aunque los disturbios pasan Y aunque la obsesión de los muertos Si no hay pruebas, no hay pecado Si no hay pruebas, no hay pecado Que yo lo llevo tan actuado El viento se lo llevo Porque al final solo es carne Porque al final solo es carne Y al final solo es carne